sujetos en singular y en plural. Cada sujeto tiene un sustantivo principal, es decir, la palabra que nombra a una persona o un objeto. Si el sustantivo se refiere a una sola persona o objeto, es singular. Si se refiere a más de una persona o objeto, es plural. Vamos a leer un ejemplo. La maestra explica la tarea. La maestra es el sujeto en singular. Maestra es singular, significa solo hay uno. Explica. Explicar es un verbo, ¿verdad? Entonces el verbo va a estar en singular también porque el sujeto está en singular. Ahora vamos a ver un ejemplo en plural que significa más de uno. Puede ser dos, tres o más. Las maestras explican la tarea. Esto es plural. Maestras es sujeto en plural. Explican es el verbo en plural, ¿ok? Ahora vamos a identificar el sujeto en singular o en plural en los paréntesis que completa la oración correctamente. Una chica, unas chicas, me saludó. ¿Cuál es la forma correcta? Una chica, ¿verdad? Una chica me saludó. Eso lo sé porque el verbo saludó es en singular, así que el sujeto tiene que ser en singular. Mi amigo, mis amigos, vienen a jugar a mi casa. Vienen es plural, así que mis amigos vienen a jugar en mi casa. Rosa, Rosa y Lucía cantan en la clase. Cantan es plural, así que va a ser Rosa y Lucía cantan en la clase. Un perro, unos perros, ladró toda la noche. Ladró es singular, así que el sujeto también tiene que ser singular. Un perro, ladró toda la noche. Aquí no, aquí no pueden parquear. Aquí no pueden estacionar. Carro. Aquí no pueden parquear carro o aquí no pueden parquear carros. Carros. Muy bien. Entonces el día de hoy van a hacer esta actividad, me van a decir, van a escribir la forma correcta del verbo que está en paréntesis para completar cada oración. ¿Debe lavar su perro en la tina o debí? Debe lavó su perro. Perdón. Es lavar. Ajá, o lavó. Ok. Trash of blank, la masa para tortas. Me van a decir que va, ok. Cuando el sujeto es singular, el verbo también tiene que estar en singular. Cuando el sujeto es plural, el verbo también tiene que estar en plural. Ok. Frankie y su hermano blank brownies después de la escuela. Team blank el caballo después de montarlo. Hold on blank a que llamen su nombre. Mi padre blank al equipo de la pequeña liga. Ok. Bueno, me dejan saber si necesitan mail-a.